El primer paso para perderse es saber a dónde llegar. Y por eso encontramos a Lócalo, una red que logra encontrar los mejores lugares en Colombia y vamos a prometer que no nos vamos a perder en Colombia con ellos. Ahora estamos aquí con Luis Betancur. Hola Luis. Hola a todos, ¿cómo van? Bien, estamos viendo aquí Lócalo y queremos irnos para Medellín. Por ahí pusimos un post en tu grupo. Cuéntanos todo un poquito, ¿qué tengo que hacer en Lócalo para conseguir no perderme? Es bastante simple, lo único que tienen que hacer es ir a Lócalo.com y poner allí el destino clara en que sería Medellín, las fechas del viaje y la cantidad de adultos y niños. En fin, les va a mostrar las opciones que hay disponibles en Medellín y ustedes por ubicación o por precio o por empatía con el afición pueden elegir la opción que más les guste y reservarla. Esa parte es absolutamente sencilla. Y la otra componente, que es el componente social, está representado justamente en el grupo de Facebook donde ustedes publicaron su itinerario. La idea es que allí, todos los miembros del grupo los vamos a conectar con personas locales en Medellín que quién mejor que los locales para guiarlos. Ustedes ya hicieron el post y si no revitan, ya hay una persona que les contestó. Yo les recomendé personalmente a mis amigos en Medellín y uno de ellos ya les respondió y ya está listo para contactarse con ustedes y ayudarnos. Buenísimo. Ya nos contestó Natalia Durango y dice Hola, si quieres nos agregas y nos mandas un mensajito con tu celular y con gusto se les atiende. Increíble, esto está funcionando. Impresionante. Ya no me siento tan perdido de entrada, pero pues falta ver qué más nos espera en Medellín. Y nos vas a prestar a Max Lócalo, ¿verdad? Se van a llevar a arroba a Max Lócalo, que es el especialista en descubrir ese tipo de lugares locales y quedes con toda seguridad para descubrir lo mejor de Medellín. Bueno, esto es Luis Betancur, Eduardo Calvache y tú, Luis Asa, listos para perderse en Medellín. Nos vemos. Chao.